¡Feliz Navidad! 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 Y beben y vuelven a beber, los peces en el río, volver a Dios nacer. Para buscar el pan de sus hijos, aquel marrillo le hizo a mamá. Pero al venir y regresó, arzó su levante, tuvo en aquel momento que los armaste. Pero un lucerillo que le alucinó, que era la virgen del Carmen, que era su poder de Dios nacer. De Dios nacer. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! para todas las personas de Ceuta que se encuentran en Taperista